Si soñaste en hacer una película, un cortometraje, un documental y organizar un festival de cine, esta es tu gran oportunidad de lograrlo. Participa en el conversatorio Las Industrias Culturales y Creativas en Tiempos de COVID-19 y conoce a Elías Cabello Contreras, productor y director general del Festival Nacional del Cine de Huánuco y coordinador de la Red Iberoamericana de Festival de Cine, con sede en México, quien nos contará cómo buscar financiamiento para tus proyectos en tiempos de pandemia este viernes 31 de julio a las 8 de la noche por la plataforma de Zoom y vía Facebook Live de Huahua Feels Perú.